Está en la mitad de la tabla de esta tarde, uno Alianza, cero, Intigá, de fuerte, Cometa Juárez en el centro, va a meterse Canela, solito, ah, gol. Gol. Alianza Lima, Bryan Canela pone el segundo de esta tarde. Gol. Alianza Lima, Bryan Canela pone el segundo. Alianza Lima, dos, Intigá, de fuerte, cero. Error de Rafa de la Saga, de Intigá, del Cucho, se equivocó. Alianza Lima, Bryan Canela, se equivocó. Alianza Lima, Bryan Canela, Gol. Alianza Lima, Bryan Canela, y el colazo se mantuvo a los 38 minutos, un sombrerito para dejar parado, para dejar mirando al portero, ya un saludo castellano. Alianza Lima, Bryan Canela, Alianza Lima, Bryan Canela, ya un saludo castellano. Alianza Lima, Bryan Canela,